Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una crema pastelera para continuar haciendo nuestras tartas. Y aquí tengo los ingredientes. Voy a usar un tercio de taza de fécula de maíz o maicena. Voy a usar casi media taza de azúcar o si tú no te gusta que esté tan dulce, pues quítale un poco más. Voy a usar cinco yemas, medio litro de leche y vainilla. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar la leche en una cacerola. Y la vamos a llevar a la estufa para que se empiece a calentar. Ya que queremos que esta leche esté bien caliente, le agregamos las dos cucharaditas de vainilla. Y las llevamos a la estufa. Muy bien, ahí seguimos moviendo. Lo vamos a poner a fuego medio. Mientras vamos a batir nuestras yemas y le vamos a agregar el azúcar. Y empezamos a batir muy bien. Tiene que estar bien batidito hasta que nuestra mezcla esté un poco más blanquita y cremosa. Que no esté tan amarilla, pues. Seguimos batiendo. Y miren, aquí ya la tengo un poquito cremosita. Le voy a agregar la fécula de maíz o maicena. También la vamos a batir muy bien. Ahí está. Ya la tenemos lista. Vamos a ir a traer la leche. La leche se la tenemos que agregar caliente. Ahí está bien caliente. Pero no dejen de batir. Porque si dejan de batir, las yemas se van a cocinar. Entonces siempre tienen que estar batiendo. Y vamos a regresar. Esa mezcla la vamos a regresar en la cacerola. Y la vamos a llevar otra vez a la estufa. Pero aquí sí tenemos que estar moviendo todo el tiempo para que no se nos vaya a quemar o pegar. Y se nos va a quedar, nos va a ir quedando poco a poco espesa. Pero tienen que estar batiendo para que no se les formen esos grumitos. Entonces no dejen de batir. Batan más vigorosamente cuando ya quede un poquito espesa. Miren, ahí ya casi la tengo lista. Y así es como se hace la crema pastelera. Aquí ya la apagué. Ya la tengo lista. Ahora lo que voy a hacer es que voy a vaciarla en este traste. La vamos a vaciar. La vamos a tapar y la vamos a dejar media hora en el refrigerador hasta que se enfríe. Vamos a agarrar un nylon, pero el nylon vamos a tratar de que llegue hasta la mezcla. Para que no se forme esa capa gruesa que a veces se le forma. Bueno, la metemos al refrigerador por media hora. Bueno, aquí ya la tenemos lista. Ya está fría. Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con nuestras tartas. Vamos a empezar a decorarlas. Voy a usar este glaseado que se usa para las fresas. Ese lo compré en Walmart. Bueno, usamos el glaseado. Yo no tengo el brillo para frutas, pero estoy usando el mismo almíbar de durazno. Estoy usando ese ahorita. Y seguimos decorando nuestras tartas. Estas tartas son muy, muy ricas. Traten de hacerlas. Hagan primero la base para las tartas. Y al otro día ya pueden decorarlas y hacer la crema pastelera. En realidad son muy ricas. Las puedes hacer para vender o para tu familia cuando tengan una fiesta. Y miren, y así van quedando nuestras tartas. Y finalmente aquí las tengo. Miren, ya las tengo listas. Yo voy a hacer más, pero mientras voy a hacer estas para que vean. Y si te está gustando el video, por favor dale like. Suscríbete a mi canal que es completamente gratis. Y miren, chicas, intenten hacer estas ricas tartas ya que saben deliciosas. Y bueno, yo me despido. Sin antes darle las gracias por ver mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.